La obra de pistas y mejoramiento de veredas en el pueblo joven de San Luis, primera etapa y nuevo Chimbote, presenta serias deficiencias. Inaugurada con bombos y platillos hace dos semanas, dicha obra ya presenta rajaduras y grietas de casi un metro en algunos puntos. Unos pasos más adelante, se aprecia cómo la pintura utilizada para los sardineles se encuentran disueltas. Y por si fuera poco, se encontró un buzón sin tapa, lo cual pone en peligro la integridad de los moradores de la zona. Ante esto, el teniente gobernador de la zona, Otón Boyer Moreno, solicitó la intervención de los órganos competentes a fin de que se sancione al consorcio San Luis, encargado de la ejecución de la obra. Por eso justamente se hace esta denuncia, esto está que se revienta, está que se revienta, me escucho todo esto, estas pistas, como se ve que allá también se está haciendo un forado. Y eso justamente se pido justamente a la Fiscalía Anticorrupción que tome justamente vea y haga una denuncia formal, porque este es dinero del Estado, del Ministerio de Vivienda que le ejecuta la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Además, indicó que los trabajos de supervisión que debería, por sentido común, ser realizados por ingenieros, así hicieron los vecinos del pueblo y la regidora Paula Ambrosio, lo cual, según indica, provocó que no se identifique a tiempo estas falencias en la obra. Sí, pero la regidora no es ingeniero, es abogada. Acá debía haber un ingeniero residente que esté permanentemente viendo que se haga una buena obra. Como usted mismo ve justamente que esas pistas, como usted mismo ve, esas pistas están bola a bola, no está bien anivelado. Ante estas deficiencias, la subgerenta de obras públicas y privadas del municipio de Nuevo Chimbote, Marilín Aparcana Valdivia, solicitará a la empresa un análisis de lo que pudo haber ocasionado estos perjuicios y poder subsanar en un plazo de 24 horas. Por eso, tiene que hacer un análisis. Él no va a ir y porque una parte se murió, va a tener que sacarse todo. Tiene que ir, investigar, ver qué zonas están afectadas, qué es lo que ha ocurrido y ahí, sin trabajarlo. Uno puede ir, de repente, encuentra otro lado y no va a ser pedazo por pedazo. Por eso a la empresa se le notifica que levante estas observaciones, pero no solamente te está diciendo que no le hemos dicho en esta área, con respecto al pavimento en general.